Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor José Cónsole, estoy a cargo del programa de víctimas de delitos que funciona en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Hoy estamos con la segunda charla programada en este curso que lleva adelante el colegio. Me acompaña el secretario de la Comisión, el doctor Gustavo Topic, y los dos profesores que van a exponer en el día de la fecha, el doctor Fernando Soto y el doctor Daniel Rollero. Por cuestiones técnicas y de horarios, para no cansarlos ni aburrirlos a ustedes, no voy a leer el extenso currículum de ambos profesores, que finalmente después van a, se va a enviar esto con el material, aquellos que lo requieran, se les va a enviar el material con los currículum de los destacados invitados. También está presente la coordinadora general, la doctora Mariana Romano, y estaba por ingresar, no la veo, la doctora, no la veo, cuando ingrese la vamos a saludar. Hoy vamos a tocar el módulo 2, que trata sobre la legislación victimal, el derecho internacional, los tratados internacionales con y sin jerarquía constitucional en materia de víctimas, el derecho interno, las leyes de víctimas en la Argentina, los casos especiales de España y México, los estándares internacionales de derechos humanos aplicados a las víctimas. Pero yo lo voy a dejar con el doctor Daniel Rollero, que va a empezar esta charla. Buenas tardes a todos. Primeramente le agradezco al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, al doctor Console, al doctor Topic, a la coordinadora doctora Mariana Romano y al otro expositor, al doctor Fernando Soto. Bien, el tema específico de lo que voy a mencionar yo es el encuadre comparativo de la ley argentina y dos legislaciones que se tomaron en su momento en cuenta los efectos de plasmar, sancionar la ley propia de nuestro país. Para eso nos ubicamos en el contexto de qué países estamos hablando y qué parámetros referidos a seguridad han tenido cada uno según las referencias que son publicadas y de conocimiento accesible a todos. Empezaremos por la Argentina, una población de 46 millones, México, mucho más, 126 millones, y España, una población similar a la Argentina de 47 millones. Homicidios cada 100.000 habitantes, que es la tasa estándar, México tiene 28 homicidios cada 100.000 habitantes, la Argentina 4,6 cada 100.000 habitantes, y España 0,64. En cuanto al índice de paz global, que es un índice promedio de pacificación, es decir, de estabilidad jurídica en cuanto a la seguridad de los países, México ocupa el lugar 140, la Argentina el lugar 75, y España el lugar 32 en el ranking global. Y por último, no menos importante, el índice de desarrollo humano. México ocupa en el ranking global el puesto número 86, la Argentina el puesto número 47 y España el 27. Dado este contexto de qué países estamos hablando, primero nos vamos a referir a lo contenido en líneas generales de la normativa argentina. Es la ley 27.372, sancionada prácticamente por unanimidad en el año 2017, es decir, que estamos entrando en el sexto año de su sanción y vigencia, junto con el reglamento, el decreto reglamentario y una resolución que al final del Ministerio de Seguridad, que al final vamos a mencionar también. ¿De qué trata la ley? Trata de derechos y garantías de las víctimas del delito. Primera pregunta, ¿quiénes son para la ley la víctima del delito? Son las personas que son ofendidas directamente por un delito. Pero ¿qué ocurre en los casos que esa víctima muere? La ley prevé lo que se llama víctima a aquellos convivientes, que es cónyuge, progenitores, hijos o hijas, hermanos o hermanas, tutores o guardadores. Esto significa que la víctima se amplía al directamente afectado en todos los delitos y en caso de homicidio a aquellos que conviven o tienen una relación del círculo íntimo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Primero, como su título lo indica, es reconocer y garantizar los derechos y la garantía de las víctimas del delito y de los de violación de los derechos humanos. Reconocer que las víctimas tienen una serie de derechos, mejor dicho, de solicitar la protección de esos derechos como son los siguientes. Recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, derecho a la verdad, muy importante, garantizar el acceso a la justicia, un tratamiento justo, reparación, celeridad y, dice la ley, todos los demás derechos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Otro objetivo es coordinar acciones para que las víctimas puedan ejercer esos derechos y no sean solamente declamativos o abstractos. Otro es poner en marcha mecanismos no solo para la sanción, sino para la prevención y la investigación del delito. Otro objetivo, poner en marcha mecanismos para lograr la reparación de los derechos de la víctima. Y por último, como objetivo, establecer el modo que sea el más amigable posible para que se cumplan todas las obligaciones de las personas que intervienen en los procedimientos relacionados con las víctimas. Otra pregunta, ¿cómo deben actuar las autoridades respecto de las víctimas? Y se establecen estos siguientes principios. Recordemos que la ley es de orden público, dato no menor. Dicen que estos principios de tratamiento son, número uno, rápida intervención, la celeridad en las tramitaciones, atención, asistencia, protección. Segundo, lo que se denomina un enfoque diferencial o perspectiva de víctima, aunque la ley no lo diga así, son medidas de ayuda, atención, asistencia y protección a la víctima. Y esto tiene que estar en función al grado de vulnerabilidad, directamente proporcional al grado de vulnerabilidad. Y el tercer principio, el tercer principio es la no revictimización. La víctima no debe ser nunca tratada o sospechada como el responsable del delito y deben reducirse al máximo las molestias, las típicas molestias de todo trámite procesal o trámite de investigación pericial, etc. ¿Por qué causas puede considerarse que la víctima está en situación de vulnerabilidad? ¿Qué dice la ley? Ejemplo, uno, cuando la víctima es menor de edad. Ejemplo, dos, cuando la víctima tiene más de 70 años. Ejemplo, tres, cuando la víctima tiene un grado de discapacidad. Ejemplo, cuatro, cuando hay una relación, una minuvalía de dependencia económica, efectiva, laboral, con quien comete el delito. ¿Cuáles son los derechos que prevé la ley como derechos típicos de la víctima? Y esto, en el texto que hemos publicado desde la Cámara de Diputados, como lo que se llama interpretación hermenéutica auténtica, de la cual soy coautor, hemos fijado como derechos de las víctimas, de orden público y derechos humanos, los siguientes. Derecho a denunciar el delito y a recibir inmediatamente la denuncia. Recibir un trato digno y respetuoso. Reducir, como dijimos, al mínimo las molestias. Respetar la intimidad. Disponer de todas las medidas de protección necesarias para su seguridad y para su familia. Recibir asistencia en lo psíquico, en lo social, en lo económico, en lo físico. Recibir información sobre sus derechos del primer momento, el momento de la denuncia. Debe constar en el acta, la manifestación de que ha sido informada de sus derechos. Otro, que se hagan con la mayor rapidez y menor molestia pericias o diligencias respecto a cosas de su pertenencia. Otro, intervenir como querellante, eventualmente actor civil. Otro, examinar cuando corresponda documentos y actuaciones. Otro, ser informada verbalmente siempre sobre el estado del proceso y la situación del imputado. Esto es clave. Recibir siempre o ser informada verbalmente del estado del proceso y la situación del imputado. Otro, aportar información y pruebas durante la investigación. Otro, ser escuchado antes de cada decisión sobre extinción o suspensión de la acción penal. Otro, ser escuchado ante cada decisión sobre penas o sobre la libertad del imputado, en tanto y cuanto lo pida la víctima. Otro, ser notificado siempre de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchado. Otro, pedir la revisión de cualquier decisión que ponga fin a la investigación. Y las tres últimas son la rapidez en la adopción de las medidas para que el delito no continúe o se agrave, que se le devuelvan los bienes de pertenencia propia a la víctima. Y por último, y esto es más relativo, que se le paguen los gastos necesarios para ejercer su derecho. El gasto típico es el traslado físico, digamos, hasta el tribunal o a la zona que corresponda o eventualmente hacer la previsión. ¿Qué deben hacer las autoridades cuando reciben la denuncia? Número uno, asesorar. Número dos, informar de los medios con que cuenta para hacer valer su derecho. Número tres, informarle inmediatamente del centro de víctimas más cercano. Y por último, si la víctima lo pide y no tiene medios propios, como dijimos, ante asistencia económica o de traslado. ¿En qué caso la víctima podrá pedir medidas de protección? Fundamentalmente en los delitos más graves. El sistema judicial, penal, está obligado a protegerla cuando haya peligro en los delitos contra la vida, contra la integridad sexual, delitos de terrorismo, de asociación ilícita, delitos de violencia de género, delitos de trata. En esos casos la protección es automática, inmediata y obligatoria. ¿La ley le reconoce el derecho a las víctimas que no tengan medios económicos? La ley dice que sí. Obviamente en función de los presupuestos y las necesidades comprobadas para el ejercicio de sus derechos. ¿Qué medidas deben tomar las autoridades para reducir al mínimo esas molestias? Bueno, simplificar los trámites, evitar que la víctima esté en contacto con los imputados, evitar citarla muchas veces o citarla y después postergarle la audiencia. ¿Sí? Permitirle que sea acompañada por un profesional o por un familiar, no aislarla. Permitir que la víctima declare en el juicio sin que esté presente el imputado. Y permitir finalmente que la víctima declare en la audiencia sin la presencia del público. Todo eso, de alguna manera, la ley le da la garantía de que la víctima tiene derecho a ejercer. ¿Patrocinio jurídico gratuito? Sí, pero. Sí, si es víctima de delito, pero en los casos de que tenga carencia económica. Esa es la regla. Después, la ley prevé, como es una ley nacional, convenios o facilitaciones a nivel de las jurisdicciones locales. Después, ¿el derecho a la víctima durante la ejecución de la pena? Sí, la víctima tiene que ser informada y tiene derecho a opinar sobre estos actos procesales. Cuando hay salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetensión, libertad asistida y régimen preparatorio de la libertad. Y para ir finalizando, la ley argentina prevé un centro de asistencia a las víctimas de delito, el famoso número 149 por teléfono, que es el CENAVIR, es el centro de asistencia a las víctimas de delitos, donde reciben asistencia, acompañamiento, indicaciones técnicas y demás. Y finalmente, la ley establece lo que se llama defensor público de las víctimas. Sabemos que existen los fiscales y los defensores públicos de los imputados. La ley creó una nueva institución que se denomina defensor público de víctimas, que tiene uno en cada jurisdicción. Es decir, va a haber, cuando se terminen las designaciones, 24 defensores públicos de las víctimas, uno por cada jurisdicción, y trabajan dentro del Ministerio Público de la Defensa. Y el decreto reglamentario, y con esto terminamos, creó el observatorio de víctimas de delito, es decir, para difundir, para controlar la aplicación de la ley, para aportar información. Está coordinado por algún funcionario, pero eventualmente lo integran víctimas. En principio, cuando se dictó la ley, estaba dentro de la esfera del Ministerio de Justicia de la Nación. Actualmente, el observatorio de víctimas está dentro de la esfera institucional de la Cámara de Diputados de la Nación, creado por resolución presidencial de la propia Cámara, y es un organismo de mucho peso, porque inmediatamente libran oficios o pedidos de informe en aquellas causas donde la víctima entiende que no se han respetado sus derechos o sus garantías. Bien. Dicimos al principio que íbamos a comparar con otros dos modelos, que son la ley de víctimas de México y la ley de víctimas de España. La ley de víctimas de México, ya dimos el panorama de qué se trata, es una ley estatutaria, igual que la de España. Es decir, una ley que contiene muchos capítulos, diez, cuarenta y dos, perdón, diez títulos, cuarenta y dos capítulos, ciento ochenta y nueve artículos, y fue sancionada en el año dos mil trece, es decir, hace prácticamente diez años. Y la última reforma ha sufrido varias reformas, la última del año dos mil veintidós. ¿Qué dispone? Tiene disposiciones fundamentalmente de los derechos de las víctimas, como la Argentina, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, derecho a la verdad, o nosotros le decimos derecho a la información, y derecho a la reparación integral. Eso en la Argentina quedó un poco pendiente. Después habla de medidas de ayuda inmediata, protección, asesoría jurídica, alejamiento, alimentación, alojamiento, alimentación, ¿sí? Y es fundamental, pensemos, los índices de violencia, lo que dijimos al principio que tiene México, más el narcotráfico, etcétera, la cantidad de habitantes, se traduce en organismos federales, México es un país federal, con una estructura enorme. Yo he estado en México varias veces y tiene sus centros de atención a las víctimas, son instituciones en sí mismas, ¿no? Respecto a la reparación integral, se habla de conceptos diferentes, que son restitución, devolver los bienes, rehabilitación, darle todos los mecanismos de asistencia, compensación económica, ¿sí? Hay un derecho implícito a la indemnización frente al perjudicado de la víctima, ¿por qué? Porque el Estado no previó o no previno el sufrir el delito, ¿sí? Y hay un punto que es el capítulo quinto del título quinto, interesante, que se llama medidas de no repetición, es decir, un concepto que nuestra ley no lo tiene. Después está el sistema de atención a la víctima, insistimos, es un Estado federal, esto es, cada Estado después replica derechos y garantías a nivel estatal, serían nuestras provincias. Y finalmente, los recursos, está previsto un tratamiento al respecto, sea presupuestario, sea por confiscación de bienes de delito, etcétera, etcétera, que le da un cierto respaldo económico a la reparación integral de las víctimas. Después se habla de capacitación, formación y especialización en el derecho a la víctima, nuestra ley no lo prevé, y de asesoría jurídica, tal cual, de alguna manera, eso sí lo tiene nuestra ley. Nota el pie, la Argentina tiene capacitación en otras materias, como es la ley Micaela, en el tema de género, la ley Yolanda, en la materia ambiental, ahora se acaba de agregar la ley Lucio, Derechos de los Menores, pero no hay una capacitación obligatoria en perspectiva de víctima. Pero sí hay un proyecto presentado el año pasado, en trámite ante la Cámara de Diputados, donde se va a implementar la capacitación obligatoria en los tres niveles del Estado, los tres poderes, sobre capacitación obligatoria en todos los estamentos del Estado. Por eso es fundamental que el colegio, y lo felicito, hayan tomado esta iniciativa, porque se va a abrir la puerta a convocar las personas que correspondan que hagan las capacitaciones, y van a tener que tener mínimo una certificación, sea del colegio, una institución académica, para poder llevar adelante esa capacitación. Si no, ¿quién va a capacitar si no tiene la legitimidad o la incumbencia para haberlo hecho? Más allá de la participación de las ONG, obviamente que estarán presentes, así lo prevé el proyecto. Termino con España. España está en Europa, es una obviedad, pero Europa tiene su propio estatuto de la víctima, que fijó un estándar mínimo de piso, y después cada país le agrega un plus en su legislación interna. Es una ley corta, 35 artículos, y está muy bien elaborado. Dice poco en cantidad, pero dice mucho en calidad. Y tiene un título preliminar, con disposiciones generales, los derechos básicos, que es el título uno, de entender, ser entendido, de traducción, pensamos que en Europa eso es bastante común, de tomar a la víctima como denunciante, traducción e interpretación, reflexión de los derechos de la víctima, y de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. En el título segundo, sí le da una amplísima participación en el proceso penal, es más, lo define como participación activa, no pasiva como nuestra ley, participación activa en el proceso penal, ¿sí? En todas las etapas procesales, la justicia es gratuita, entre comillas, porque hay que comprobar el estado de necesidad o de vulnerabilidad, y también se asiste no solo a los habitantes, sino incluso a los que están en tránsito de otros estados que sean de la Comunidad Europea. Y para ir terminando, también el título prevé la protección de las víctimas, todas las medidas, protección de la intimidad, medidas que impidan, mejor dicho, la revictimización, y finalmente, aspectos operativos, que son tres. Número uno, se crean oficinas de asistencia de víctimas, las unifican. En la Argentina, lamentablemente, hay muchísimas fragmentadas. En Capital hay más de 20 instituciones que asisten a las víctimas, de los diferentes poderes y de los diferentes niveles. Solo basta pasar por Plaza Lavalle, que hace años está la oficina de víctimas de violencia doméstica, hoy le hubieran puesto víctimas de género, pero hay otros organismos a nivel del gobierno de la ciudad, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, etc. En España lo unificaron, lo coordinaron. Segundo, la formación. Es clave, protocolos de actuación. No es más o menos como lo entiende cada juzgado, cómo voy a aplicar la ley, sino que está la ley y protocolos, pasos determinados. Eso en la ley argentina no está. Y por último, lo que se denomina cooperación y buenas prácticas. ¿Qué significa esto? Hay una coordinación desde el Estado, los organismos especializados y las ONG o víctimas de víctimas, y ellos tienen constituido hace más de 30 años Victims Support Europe, que mi ONG participa, donde coordinan casi 40 países o 30 y tantos países, y más de 60 ONG, ¿por qué? Para optimizar capacitación, recursos y ejecución. Bien, les agradezco la atención. Eso es todo por ahora. Dispuesto a las preguntas, al final que contestaré vía mail, porque me tengo que retirar. Agradezco nuevamente al doctor Consuelo y a todos los demás que he citado, y por supuesto al Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, los abogados de la Capital Federal, por este espacio que considero imprescindible en nombre propio, como profesional matriculado hace tantos años, y en nombre, por sobre todas las cosas, de la víctima. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Rollero. El doctor Daniel Rollero integra Usina de Justicia, es un destacado abogado luchador en temas de victimología y de víctima, y ha sido uno de los, digamos, impulsores que hemos tenido en cuenta nosotros cuando atravesamos esta idea de instalar, primero en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, después en el Colegio Público de la Abogacía, esta comisión o este programa de víctimas. Reitero, los currículum, para no agobiarlos a ustedes, los van a recibir de los dos expositores, ambos son muy destacados y prestigiosos, ni que hablar del doctor Fernando Soto, que ahora se va a dirigir a ustedes, pero antes quiero señalar que también se encuentra presente la doctora Luciana Carrasco, que es la coordinadora de actividades académicas de nuestro programa de víctimas, junto a otros integrantes del programa, los veo también al doctor Colás, a la doctora Cantale, la doctora Margarita Ledesma, el doctor Brusatori, bueno, todos integrantes del programa de víctimas a quienes les agradezco la presencia. Gracias, somos 74 participantes en este momento, y los dejo con el doctor Fernando Soto. Gracias José, gracias al Colegio de Abogados. Bueno, acá son como cuatro páginas, voy a nombrar algunos de los que veo, Jaime Moreno, María Alejandra Cairati, Clara Osuna, Claudio Nacerdine, creo que lo dije bien, a Cecilia, a Teresa Rodríguez, Luciana, a Melisa, Roms, para nombrar algunos, querría nombrar a todos, pero tenía que estar 74 veces nombrándolo, va a ser largo. Está Luciana Carrasco, muchas gracias, está el doctor Domingo Montanaro, Mingo Montanaro, el que saca las calificaciones más altas históricamente, cuando tiene que ser juez, y sistemáticamente nunca lo eligen juez. Está un montón de gente que conozco, que quiero, además del doctor José Consolet, Gustavo Topí, Mariana Romano, Daniel que se tenía que ir, el rey de las estadísticas, Daniel, el punto de la estadística de víctima en cualquier lado del mundo se la sabe de toda memoria. Bueno, vamos a ver la parte internacional y la práctica, somos abogados, trabajamos como abogados, con esto, es como decía Alfonsín, con la democracia se come, hoy, pero bueno, se come, se cura, se educa, con esto se come, se educa y se defiende. Esto es un cambio que viene haciendo, nosotros integramos Cine de Justicia, tengo el alto honor integrado Cine de Justicia, y lo echamos por un paradigma que se tiene que cambiar, que está cambiando. Antes estaba solamente todo centrado en el imputado, porque veníamos desde internacionalmente de una persona que estaba oprimida por el Estado y que le costaba mucho ejercer la defensa. Lo digo históricamente, no hace falta en la época medieval, principio del siglo pasado, siglo XX, y la víctima, como que no existía, empezó a existir la víctima, y ya en los últimos diez minutos, digamos, en el 2017 se sancionó la ley de víctima. Ya estamos empezando, hace muy poquito, a decir, mirá, los derechos humanos son de las personas. El más recalcitrante de los delincuentes que usted pueda imaginar es persona. Ahora la víctima es persona también. Los derechos humanos parecía que están como estructurados, por lo menos de algún sector de la justicia, algún sector de la fiscalía, algún sector de la política, para un grupo reducido. Esto no es así. Vamos a verlo internacionalmente cómo funciona. Entonces ya vimos cómo es en la Argentina. Todas las cosas que mencionó Daniel Rogero, el doctor Daniel Rogero, están en la ley, pero no están tanto en la práctica, ¿no? Es como que estamos empezando. Digamos, una ley que permitió instalar a la víctima, pero que le falta mucho. Por ejemplo, los defensores de la víctima están nombrados en muy pocas jurisdicciones del país. Entonces, si usted va a buscar al defensor de la víctima, no lo van a encontrar. No está funcionando. Pero es un avance enorme. Que el Congreso tenga una Comisión Bicameral que se dedique a esto es un avance enorme. Miren, yo tengo un documento para compartir, lo voy a compartir después, pero me interesa más que nada que lo tengan. Para que ustedes quieran buscar algo, lo tengan ahí. Como para algún trabajo. Porque, le insisto, cuando uno lo plantea, luego nos planteó una justicia, lo planteó todo el tiempo. Y ahora ya la conocen, la ley de víctima, pero dos años después que se sancionó, hasta el 2019, medio que no la conocían, la ley de víctima. Varios que están acá, que trabajaron en juzgado, hagan memoria. Le decían la ley de víctima. Hoy estamos discutiendo, y vimos en usina, que hubo un fallo de cámara que deja a la víctima acceder al expediente y estar en el DEX 100. Uno dice, uy, qué bueno. Debería ser básico eso. ¿Cómo la víctima no va a poder participar del proceso donde la metieron a la fuerza? El chorro, el delincuente, el que mató, eligió. Afanar, hablo en latín, afanar, matar. La víctima no. La víctima no quería eso. Y cuando ponemos los convenios internacionales, van a ver que en la práctica tienen una fuerza enorme. Les voy a mencionar algunos convenios internacionales, los tienen en el documento que voy a compartirles, y que se va a pasar, después, José Consuelo, vos lo vas a pasar, ¿no es cierto? Se lo van a dar a todos los participantes. Todos lo van a tener, todos van a tener el documento. Es un resumen que hice yo, nada del otro mundo, pero van a tener ahí las referencias. Miren, vamos a ver convenios internacionales que están dispersos todos. Por ejemplo, este lo conoce, la Convención de los Derechos del Niño, esta la conocen todos. Uno dice, claro, sí, está claro. No, no, mirá, ahí habla que el niño es víctima y tiene derecho a ser oído. Eso se cumple, eso lo hacen. Pero hay una convención, quizás no sea tan conocida, que es de las personas mayores. ¿Sabían que hay una convención de derechos humanos de las personas mayores? Clara dice que sí, ahí estoy mirando las otras pantallitas, alguna, Margarita dice que sí, Estefanía dice, y en las otras no le veo las caritas. Bueno, yo no sabía, me enteré hace, en el 2020, cuando defendíamos al jubilado de Quilmes que mató a un ladrón que se le metió en la casa, tres veces en la noche, cinco tipos, lo cagaron a palo, perdón, lo atacaron, lo lesionaron, en la confianza a veces la confianza, lo lesionaron, fuertemente, tenía un arma con tenencia legítima, se defendió y terminó matando a un ladrón. Terminó porque él disparó cuando lo estaban atacando. Oraba juicio oral acusado de homicidio agravado. El mundo al revés, pero bueno. Nosotros hemos planteado el derecho constitucional porque se incorporó como ley a la argentina, a la convención, yo no sabía, me insisto, algunos sabían, yo no sabía que estaba y a él los posaron con las esposas arriba de las heridas que le habían dado en la paliza, se les infectaron, tenía muchos achaques previos, terminó internado en terapia intensiva y eso no debería haber pasado nunca porque la convención lo prohíbe, lo planteamos, recusamos, denunciamos, no pasó nada. Pero en otros casos sí pasa, aparte hay que empezar a activarlo. Entonces fíjense, por ejemplo, googlean, tienen un tema, se le ocurre, a ver tal tema respecto a personas discapacitadas. ¿Conocen un convenio de derechos humanos sobre las personas discapacitadas? Sí, dice Guillermo, eso sí, algunos más también, la mayoría no. Yo tampoco sabía, hay un convenio que es ley en Argentina de las personas discapacitadas, donde tienen todas estas personas con vulnerabilidad especial, una protección especial también. Entonces ustedes tienen una persona, no tienen que pensar que hay personas con discapacidad que no pueda caminar o alguien que no pueda ver, hay personas que tienen una menor discapacidad pero es suficiente, hay chicos que tienen T, o por ejemplo, no sé decirlo bien, pero una suerte de autismo y que les produce un problema de otra gente también, que tiene algunas dificultades y esto en un proceso penal, en un proceso judicial, tiene que ser oído. Entonces ustedes lo plantean, ustedes lo googlean, lo preguntan, lo van a tener en el documento, tienen que plantearlo de entrada, tienen que exigir que los jueces cumplan los convenios internacionales. Sugerencia, si no los cumplen, advertir que se va a denunciar y recusar a todos, y después hacerlo, porque si no, después no lo toman en serio. Hay que hacerlo, hay que recusar, esto no le gusta a mis amigos fiscales y jueces, hay que hacerlo, hay que recusar, hay que denunciar cuando no se cumple un convenio, cuando uno está defendiendo, digo defendiendo a la víctima, también puede ser defendiendo a un imputado, aunque esto está pensado para las víctimas, el convenio es para las personas, ahora vemos en la persona el rol de ser víctima. Como le dije, esto en el derecho internacional no regía mucho, todos los convenios fueron pensados para dar derechos al imputado, es más, muchos convenios que ahora vamos a nombrar se refieren en muchos artículos al imputado, el acusado de un delito, el imputado, un problema, porque en esos artículos nos cuesta decir esto está pensado para la víctima, me ha pasado que me dijeron mire abogado, acá dice el imputado, quien está acusado, la víctima no está acusada, no se aplica este derecho, y ahí es un problema, pero hay dos convenios fundamentales que sí hablan de derechos de la víctima, uno que usamos mucho, ¿cuál sería? Uno que usamos mucho de derechos humanos, sí, pensaron bien, la convención interamericana de derechos humanos, supongo que pensaron eso, el pacto San José de Costa Rica, el pacto San José de Costa Rica, dice garantías judiciales, artículo 8, punto 1, pues inciso, pero dice punto, ítem, uno, dice, lo tienen en el que le van a pasar, lo iba a pasar ahora, pero es para distraer, me parece mejor que lo tengan después, lo leen después, dice que todas las personas, por cualquier tipo de delito, se los resumo, tienen derecho a ser oídos por un tribunal, en un plazo razonable, para resolver sus derechos, civiles, laborales, comerciales, de todo tipo, ahí sí entonces, nos ha pasado, desde usina, de justicia, en lo particular, tenemos un caso, que está por expedirse a la corte, de una señora, que le mataron, digo, le mataron, porque sufre muchísimo, que es, Matilde Sarubi, y el hijo era modelo de Dufur, un caso famoso, porque la mujer, se mimetizó, se disfrazó, se metió en la villa, dio con el asesino, supo que se fue a Paraguay, viajó a Paraguay, se metió con, con toda la gente en el submundo, lo descubrió, dónde estaban, le decían que no lo encontraban en Paraguay, le decían acá que tampoco no lo encontraban la policía, logró que lo, que lo identificaran, movió cielo y tierra, solita esta mamá, y logró que lo, extraditaran y está preso, bueno, se hizo un juicio abreviado, y en el juicio abreviado, no la avisaron, no es más, no solamente no la avisaron, estuvo muy mal la fiscal, la hemos denunciado, pero salió, axuelta en el procedimiento administrativo, se lo ocultó, justo, con esa cosa que tiene en la vida, en un pasillo de tribunales, ella iba a ver el expediente, permanentemente, y se lo cruza al asesino de su hijo, que lo llevaban esposado, en el pasillo que venía, justo frente a ella, se fue a la fiscalía, y dijo, lo citaron, ¿lo trajeron para algo? No, no, le dijeron, fue al juzgado, ¿lo trajeron para algo? No, no, habrá sido la fiscalía, se lo negaron, sí, lo habían traído para firmar, un juicio abreviado, se lo ocultaron, si usted fija en la ley, de víctimas, no menciona el juicio abreviado, nosotros apelamos, nos dijeron, no, la víctima no tiene derecho a apelar, lo voy a decir de vuelta, ¿cómo? Apelamos, el tribunal nos dio la apelación, y la Cámara Nacional, de casación, la Cámara Nacional, no la Federal de Comodoro Pila, no está mal conseguido el recurso, la víctima no tenía derecho para apelar acá, fíjense que básico estamos diciendo, ¿no? Con todos los que ustedes escucharon los derechos de la víctima, estamos discutiendo que la víctima tiene derecho a apelar la condena, en juicio abreviado, de que no puedo participar, y se la ocultaron, tenemos un dictamen favorable del Procurador General de la Corte Suprema, diciendo que estaba todo mal hecho, y que debe revocarse y anularse todo, y esperemos que lo hagan rápido, en poco tiempo, se cumpliría la condena, en juicio abreviado, y saldría libertad al homicida, pero creo que van a resolverlo antes, entonces, hay que pelearla, no es fácil, le van a decir, no, pero ni, en tribunales vemos muchas veces que dos más dos da cuatro, pero otras veces da dieciséis, treinta y ocho, da azul o invierno, cualquier cosa, cualquier cosa, entonces ustedes tienen que decir, mire, esta es una víctima, una persona mayor, una mujer en situación vulnerable, no me explico por qué no hay otras leyes de protección para mucha gente en vulnerabilidad, no me explico, desde el Ministerio de Seguridad hace un momento, habíamos presentado proyectos para esto, después no pudimos avanzar, por qué no se agravan los delitos de robo, asalto, cuando se buscan mujeres y le roban la cartera y le roban el celular, porque es más fácil de robarle, o chicos, que salen del colegio, por qué no se agrava especialmente eso, hay un reproche mayor, bueno, no pasa, cuando tenemos a la víctima, tenemos que defenderla con los convenios internacionales, tienen estos convenios, hay otros más, repasamos, los derechos del niño, eso lo conocen, digo lo conocen porque es muy divulgado, hay personas mayores no tan divulgadas y personas con discapacidad tampoco, no muy divulgadas, y le mencioné a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le voy a mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para terminar, en el artículo 14 se establece también que son derechos del imputado, pero después, si leen bien, dicen, y de cualquier persona que deba proteger sus derechos de cualquier índole, dice, creo que derechos civiles, pero por oposición a penal, tiene derecho a ser oído, juez imparcial, sea la edad al imputado y a la víctima, ponen igualdad. Estas convenciones son de la década del 60, del 70, y muchas se aprobaron en los países en la década del 80, antes que se reformara la Constitución, o sea, no estamos hablando de que descubrieron la pólvora líquida hace 10 minutos, cuando no se aplican, porque hay una concepción cultural de que la víctima no forma parte del proceso penal. Yo me acuerdo antes de la ley de víctimas, como si fuera hace mucho, cuando la víctima preguntaba, iba a la mesa a entradas, tenían un libro gordo, grandote, un libro de petete, los que son veteranos saben de dónde hablo, y que le decía, mire, vengo a preguntar por la causa tal, ¿usted es parte? le preguntaban, sí, a mí me robaron, violaron a mi hija, sí, sí, no, no, ¿usted es parte es querellante? ¿Qué es eso? ¿Persuntó un abogado? No, entonces usted no es parte, le voy a dar la información que está en el libro, viene en el libro, y le decían, está imputado tal, está en trámite, bueno, quiero verlo el expediente, ¿usted es parte? No, no le podemos dar ninguna información, más que la que está en el libro, y esto sigue pasando, porque si la víctima va al juzgado, le van a decir, mire, presente en forma digital, con un abogado, no, yo quiero saber, ¿puedo poner abogado o no? Tienen que vincularla al LEX 100, no existe, es más, por lo que hemos averiguado, en el LEX 100, no existe un módulo pensado para la víctima, pero en el Cine de Justicia nos presentamos como Micos Curiai, logramos que la Cámara de Casación Nacional, y la Cámara de Apelaciones, nos tuvieran como Micos Curiai, y dictaran resoluciones, regulando esto, pero cuando nos tenían que ubicar, nos tuvieron que poner como imputados, porque en el LEX 100 no hay un lugar para la víctima, para un ONG, estaba pensado hace mucho, y actualizarlo, me dicen que es despelote, muy difícil, licitaciones, cambiar todo, bueno, entonces, esta es la realidad, pero la realidad se puede cambiar, en ustedes está cambiar esto, y como abogados planteándolo, en los que están, como Luciana Carrasco, metiéndose en los expedientes, hablando con las víctimas, que lo hacen, los que están en temas judiciales, como Mingo Montanaro, los demás que trabajan en juzgados, empezando a activarlo, aplicar de oficio las leyes de víctimas, todas estas, lo dijo Daniel Rollero, son todas de orden público, no estamos hablando, que si no lo pide la víctima, entonces no, algunas cuestiones, si se le pregunta a la víctima, por ejemplo, usted quiere participar, de tal cosa, porque lo dice la ley de víctimas, por ahí dice, no quiero, bueno, hay que respetarlo, no quiere, pero se tiene que informar, mire, hay una situación, pide la libertad, usted quiere participar, y con buena práctica, vi que muchos tribunales, le notifican de todos modos, le dicen, mire, se le concedió la libertad, se le negó la libertad, solamente eso, es importante que lo sepan, estamos hablando de que lo sepa, debería estar en pie de igualdad, absoluto, el imputado y la víctima, absoluto, no debería haber, una ventaja para uno, si me apuran, la ventaja debería estar para la víctima, que se enojen mis colegas, pero la víctima, no quiso, ser víctima, y las víctimas de homicidio, que son los familiares, la víctima de homicidio, era una persona que murió, pero bueno, legalmente los familiares, perdieron a alguien que querían, lo que menos querían, es estar en un proceso penal, entonces, deberían tener, en todo caso, una prerrogativa mayor, bueno, vamos a ponerlo en pie de igualdad, hagámoslo en pie de igualdad, no están en pie de igualdad, son ustedes los que tienen que activar esto, lo está haciendo el Colegio de Abogados, poniendo, en la agenda, la cuestión de víctimas, debería avanzarse más, este es el primer paso, repasamos, convenios internacionales, específicos, de menores, hay muchos otros, dependiendo para las mujeres, pero eso es mucho más conocido, los derechos del niño, estoy hablando donde se define víctima, en todo eso se define quién es víctima, qué derechos tienen las víctimas, cómo deben ser oídos, claramente, cómo deben ser tratadas, quién tiene discapacidad, quién es mayor de edad, quién es un niño, menor de 18 años, y la convención internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la convención de San José de Costa Rica, José Fremont, en San José de Costa Rica, insisto, hace como 35 años que está firmando, y todavía estamos discutiéndolo, estamos en la corte discutiéndolo, así que eso está en sus manos, ustedes lo pueden articular, yo a partir de ahora puedo escuchar preguntas, si le parece a los coordinadores, qué es procedente. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando Soto, ha sido realmente muy enriquecedora la charla, y con un realismo, poco común, en quienes se dirigen, desde los lugares, de la docencia, porque decir, nosotros tenemos que, explicarle, a nuestros colegas, pero además, que entiendan, los operadores, del sistema judicial, que existe una ley de víctima, como bien lo señala, Tevo Fernando, que miran para el costado, o priorizan al imputado, cuando realmente, ellos buscaron estar en ese lugar, y no la víctima, yo voy a ser concreto, así ustedes pueden hacer, las preguntas, pero si les quiero pasar, unas breves novedades, bueno, quiero agradecer también, al doctor Barreiro, al doctor Romero Villanueva, al doctor San Giorgio, y al doctor Montanaro, que están presentes, que son, que integran también, este, los, lo, el programa, las próximas actividades, son, el módulo 3, de este, de este curso, el día 18 de mayo, después tenemos, en carpeta, va a salir, un tema muy interesante, que es el juicio, en ausencia, creemos que, se va a llamar, juicio en ausencia, o ausencia de justicia, y también, tenemos, al respecto, de lo que decía, el doctor Soto, y yo quiero hacer, un comentario muy pequeño, de este tema, la víctima, es víctima, porque falla la prevención, entonces, en es, entre otras cosas, ¿no? Pero, en ese punto, en el punto de la prevención, vamos a estar, poniendo a disposición, de los matriculados, un curso, que tiene que ver, con la plataforma, de evidencias, de seguridad, evidencias científicas, en seguridad y justicia, que está, desarrollando, el Banco Interamericano, de Desarrollo, dentro de poco, vamos a ver, cómo lo podemos implementar, y vamos a, organizar, una jornada, respecto a este tema, tan importante, para reducir, ¿sí? el impacto del delito, y obviamente, reducir la cantidad de víctimas, por delito, ¿no? Bueno, están, el chat, a disposición, para que vayan, haciendo las preguntas, preguntas, tengo, solo agradecimientos, hasta ahora, un comentario, del doctor, Fanego, respecto, de, la convención, que no se aplica, a, a los, detenidos, por, crímenes, de lesa humanidad, se refiere, a la convención, de mayores, acá veo, una pregunta, que tiene que ver, con, ¿qué comprende, la reparación, de la ley? Bueno, eso es para, el rollo, ¿no? Pero, claro, debería, comprende todos los gastos, eso estaba antes, en el código procesal, no funcionaba nunca, y ahora, tampoco, los gastos de traslado, los gastos de compensación, a veces sí, a veces piden, pero tienen que pedir partida, no se la dan, la cámara no tiene partida, asignada para eso, ah, el doctor Domingo Montanó, está levantando la mano, y, los convenios internacionales, sí mencionan, el derecho, a la indemnización, de la víctima, eh, taxativamente, tienen que, el derecho a hacer, que se recomponga, su patrimonio, es un derecho humano, eh, la indemnización, y, esto debería estar inserto, en el proceso penal, en el proceso penal, eso se pasa por arriba, digamos, se requisa, eh, las multas, no son para la víctima, por ejemplo, cuando se aplican multas, no está como engarzado, ¿no?, el derecho de la víctima, y, y cómo funciona el proceso penal, en lo que es reparación, patrimonial de la víctima. Bueno, ya tiene abierto el micrófono, el doctor Montanaro, si quiere hacer la pregunta. Buenas tardes a todos, sí, eh, buenas tardes a todos, gracias. Eh, existen, varios proyectos, de modificación, al código penal, de diferentes, eh, actores políticos, de sectores políticos, diferentes, este, que, va a ser muy difícil, implementar, la modificación completa, y total, del código penal, pero, mientras tanto, mientras tanto, se podría realizar, un proyecto, de modificación, de la parte general, del código penal, sí, que es, digamos, la de aplicación inmediata, a todo el país, eh, con un solo artículo, un solo artículo, pero, detallado en varios incisos, en donde se coloque, la aplicación, de la ley de víctimas, enumerada, de nuevo, para toda la jurisdicción, del país, y no solamente, para los tribunales nacionales, o los tribunales federales, como establece la ley de víctimas. Especialmente, el derecho, de acceso, al expediente, eh, de ser informada, de los actos procesales, y notificada, de los actos procesales, con posibilidad, de recurrir, sin patrocinio, de recurrir, sin patrocinio, sí, y que, eh, se pueda realizar, eh, una revisión, por un órgano superior, en consulta, de la misma manera, que se realiza, la consulta, de los avias corpus, cuando son rechazados, por la ley, de avias corpus, los avias corpus, tienen que ser, elevados en consulta, obligatoriamente, por los juzgados, que los rechazan, para que la cámara, los revise. en el caso de lo, de las partes, como puede ser un creyente, o un, eh, actor civil, o el imputado, los recursos son, eh, renunciables, porque se cuenta con patrocinio, pero en el caso de las víctimas, muchas veces que no tienen acceso, al patrocinio letrado, esto se puede implementar, a través de, de la obligación de consulta, ese es un, un, un tema. El segundo tema, es el artículo veintinueve, del código penal, autoriza la indemnización, a los damnificados del delito, y no exige, ningún tipo de, acción civil, para la indemnización. Eh, el código procesal penal de la nación, y el federal, eh, establecen la posibilidad de que el tribunal, eh, en su sentencia, fije una indemnización de oficio, aun cuando no se hubiera constituido como parte actora civil, o parte creyente, o hubiera reclamado la indemnización. Porque permite las restituciones, de las cosas sustraídas, permite las reparaciones, de los daños ocasionados, que, en, generalmente, eh, tienen que ser, determinados durante la instrucción, porque es lo que, eh, califica o agrava, la conducta, a mayor daño, mayor, eh, represión, o mayor pena, que merece el hecho. Este, 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 este punto particular, es fácil de implementar, más allá de las facciones políticas, así que, no se pongan de acuerdo, en la modificación completa, del, del código penal. Entonces, en un plazo, de un, dos, tres, cuatro meses, se podría, a través del, colegio público de abogados, eh, redactar, un proyecto, que, sea, puesto en consideración, de las comisiones, que, deban intervenir, y, eh, el consejo directivo, elevar una nota, al, congreso de la nación, para su sanción. Muchas gracias. Gracias. Perdón, doctor Montanaro, usted forma parte del programa de víctimas, eh, lo vamos a esperar con gusto, el, el proyecto en borrador, y lo vamos a tratar en la próxima, en la próxima reunión de víctimas, en el colegio. Así que, muchísimas gracias. Abrazos abiertos. Perfecto. Hay una pregunta, hay una pregunta, eh, que, dice, en el hipotético caso, donde la víctima, pueda oponerse, a un juicio, abreviado, constituiría, una dilación procesal, que el órgano judicial, sorteado, resuelva la admisibilidad, o, inadmisibilidad, de esa oposición. Hay dos temas en esto, está, una tiene reacción, deficiente, la ley de víctimas, pero se puede resolver, con el texto, de las convenciones internacionales, que varios de ellos, como la, el pacto internacional, de derechos civiles y políticos, y la convención, del pacto de San José de Costa Rica, establece la posibilidad, de recurrir, las resoluciones, más importantes del proceso. No cabe duda, que reemplazar una sentencia, por un juicio abreviado, o suspensión de juicio de prueba, por ejemplo, es una resolución, muy importante en el proceso, porque define el tema, define el proceso, termina ahí. Y sin embargo, no está previsto específicamente, de modo que, si me preguntan, ¿puedo ponerse? Sí, no importa que la ley, no lo haya mencionado expresamente, la ley no puede modificar, un convenio internacional, lo puede ampliar, reglamentar, regular, entonces, si está en la convención internacional, no está prevista, en la ley de víctimas, porque no se incluyó, fue el caso que yo le hiciste, con que no lo habían, citado para el juicio abreviado, y cosas por el estilo, pasa con suspensión de juicio de prueba, yo creo que sí, la respuesta es, sí, planteenlo, pónganse, usen los convenios internacionales, la ley también de víctimas, porque hace toda una consideración, artículo 3, la ley nacional de víctimas, sobre los derechos en general, de las víctimas, ustedes leen eso, van a ver que tienen derecho, entonces la víctima, no importa que no lo mencionaron, pero, nos falta un poquito más, alguien dijo, aunque no está incluido, disculpame José, que si alguien se puede postular, vos dijiste bien, no, no está en la ley nacional, pero en la ley de provincia, de Buenos Aires, se delegó, la capacitación, a los colegios de abogados, todavía estamos empezando, con eso, Sines de Justicia, trabajó mucho, y se va a hacer, a través de, los colegios departamentales, entonces, si usted está matriculado en provincia, averigüen por esto, porque debería haber una comisión, que trabaje este tema, sobre la capacitación, otros preguntaron, ¿hay capacitación a los jueces? Mirá, por la ley Micaela, hay capacitación para muchas cosas, pero no hay una capacitación obligatoria, para las víctimas, increíble, porque, un juez, es juez, porque hay una víctima, puede no haber imputado, pero hay una víctima, entonces, que no tenga una capacitación especial, sobre la víctima, me llama la atención, pero tiene que ver, con esto de, qué lugar ocupaba la víctima, era un lugar secundario, no cortaba, ni pinchaba en el proceso, tendríamos que hoy, estar pensando, mirá, un juez tiene que tener, una capacitación, los fiscales tienen que tener, los defensores oficiales también, mire, yo defiendo a Chocobar, puede estar de acuerdo o no, con, con lo que hizo Chocobar, pero, estoy convencido, cumplió la ley, cumplió con su deber, logró en legítima defensa, lo cierto es que, hubo un fiscal, y en el juicio, hubo un defensor oficial, que fue fiscal, ¿cómo? ¿qué dice el pelado? Sí, lo que escucharon, un defensor oficial, que fue fiscal, o sea, se presentó como creyente, representando a la víctima, con todos los recursos del Estado, porque tienen un cartelito, que dice, oficina asistencia a la víctima, yo no conozco a nadie, que le hayan afanado en el celular, que le hayan robado, miles de casos de robo, que la oficina de la víctima, los asista, no, en caso de, comilla, violencia institucional, ahí están, bueno, es una oficina de víctimas, y me parece que, por lo menos, el objetivo, no está como debería ser, amplio, mínimamente, y quiero ser generoso, con la descripción, bueno, esta es la realidad, ustedes tienen que trabajar para esto, hablamos de la capacitación, mire dónde estamos, debería haber una capacitación de víctimas, sí, claro, y ustedes pregunten en los colegios, y por ahí el colegio de abogados, podría formar, ¿no?, una capacitación, de abogados, con un certificado, que son especialistas en víctimas, pero bueno, tomamos de vida, y atenta nota, a esa, lo hable tarea, y lo vamos, no, no, a ver, nosotros tenemos, menos de un año, en este lugar, ¿no?, es decir, más allá de que lo hemos pedido, en otras gestiones, del colegio, no tuvimos el acceso, hasta que, bueno, el doctor Gil La Vedra, y los consejeros del colegio público, aprobaron, este proyecto, de implementación del programa, me había pedido la palabra, el doctor Fanego, después el doctor Allende, Jesús Allende, no puedo desbloquear, el micrófono, ya lo tenés, a ver, a ver si lo tenés, si podés, ahí lo tenés, ahí lo tenés, sí, gracias, respecto de, a mí lo que me preocupa, es pensar, que el Ministerio Público de la Defensa, también ejerza la defensa de las víctimas, me parece que hay intereses contrapuestos, por un lado, por otro lado, hace años, en el colegio, habíamos hecho un programa, con el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Defensa, justamente para que abogados de la matrícula, ejercieran como asesores, o como patrocinantes, en víctimas de delitos, antes de que saliera esta ley, lamentablemente, las burocracias del Estado, frustraron ese proyecto, que era muy bueno, es más, terminaron sin pagar, los honorarios que eran mínimos, para los abogados que habían intervenido, y yo creo, que me parece, que como recién se dijo, la capacitación, debe empezar por los jueces, y los fiscales, porque lamentablemente, a veces, uno advierte en los procesos, que se convierte, la participación de la víctima, en una suerte de chantaje, por ejemplo, cuando se quiere, hacer un juicio abreviado, depende de la indemnización, o la reparación, que se pretenda, hay fiscales, que se oponen, porque solamente, se escucha a la víctima, cuando nuestro código penal, establece, que la reparación, será en la medida, de las posibilidades, del imputado, del imputado, por otra parte, lamentablemente, acá se gasta, muchísimo dinero, a través de la Secretaría, de Derechos Humanos, para atender, a, determinado grupo, de personas, que se consideran, víctimas, de los mal llamados, delitos, de lesa humanidad, y siguen, sosteniendo equipos, se ha hecho, un costo aproximado, de 20 mil millones, de dólares, que se llevan gastado, en esos programas, y en esas indemnizaciones, que se han pagado, a quienes, en su momento, no fueron juzgados, por terroristas, pero bueno, más allá de, de la particularidad, de los casos, la Secretaría, de Derechos Humanos, dispone de ingentes recursos, tanto económicos, como humanos, de psicólogos, asesores, antropólogos, y bueno, todas las profesionalidades, que a ustedes, se les pueda ocurrir, y que lamentablemente, han distorsionado, este sentido, este sentido, de asistencia, a una víctima, porque, están destinados, esos recursos, solamente, a aquellas organizaciones, como, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, hijos, y cuatro o cinco, que en definitiva, terminan enriqueciéndose ellos, y generando, cada vez, mayor cantidad de procesos, para seguir sosteniendo, ese drenaje de dinero, que bien podría ser utilizado, para las víctimas de hoy, porque realmente, hoy nos interesa la víctima, la que está sufriendo, no la que pasó 40 años atrás, que ya tuvo tiempo, más que suficiente, de haber encontrado, un consuelo, una reparación, un proceso, de acompañamiento, de lo que fuera, pero hoy, una víctima, de un homicidio, no encuentra, los recursos económicos, para que sea sostenido, entonces, yo creo que tenemos, la obligación, de replantearnos, esta cuestión, porque, advertimos, que este proceso, que se generó, a partir del año 2003, de reaperturas de causas, cada uno, podrá estar, de acuerdo o no, con eso, pero que se ha distorsionado, y ha derivado, en la utilización, o la modificación, inconsciente, de las normas, del proceso penal, a un punto, que por ejemplo, si tiene que ir, un testigo, a una de estas causas, lo acompañan, dos o tres personas, que están, para que escuche, este, la declaración, y esas dos o tres personas, no la tenemos, en el caso, de una mujer, que fue violada, o de un hombre, que fue robado, este, entonces, yo creo que esto merece, que todos los abogados, tomemos conciencia, de lo que nos pasa, porque, ese es un tema, que lo dejamos ahí, olvidados, y la violación, de los derechos humanos, están, ahí, justamente, en esta temática, tenemos gente, de ochenta y pico de años, que está en una cárcel, gente, de ochenta y seis años, que le han dictado, una condena, en el tribunal, que no está firme, y pretenden, que vuelva a la cárcel, con todos sus problemas, de salud, porque está, en una prisión domiciliaria, entonces, esto merece, un análisis, muy profundo, y el reclamo, de las organizaciones, como el colegio de abogados, en que sea más, equilibrado, y que esos recursos, se dispongan, para la totalidad, de las víctimas, muchas gracias, y Fernando, muy clarita, tu exposición. Gracias doctor, yo le pido, a los participantes, que las preguntas, sean concretas, yo entiendo, que, la dinámica, de cada uno, hace a que, tenga que exponer, los motivos, y no me parecen, desacertados, las cosas, que se hablan, pero, para, centrar el debate, hagamos las preguntas, concretas, respecto, de lo que se habló, hoy, adelante, el doctor Allende, perdón, José, dos cosas, que dijo Guillermo, son, respecto a la intervención, de los defensores, oficiales, nosotros, de Ucina, nos opusimos a ley, insisto, está barro, porque hay una ley, porque no había nada, hay una ley de víctima, pero, deberían ser los fiscales, y no los defensores, los que defiendan a la víctima, el fiscal, tiene estructura, para acusar, el defensor, para defender, por otro lado, lo que es lesa humanidad, nosotros, en casos de homicidio, por Ucina, lo planteamos, sabemos, que es simbólico, no nos van a dar bolilla, pero, decimos, mira, la lesa humanidad, es un concepto, no entiendan mal, un concepto, que no se entienda mal, que está mal manejado, porque, no vale más, una vida que cien, no que mil, si a vos te matan un hijo, eso es lesa humanidad, entonces, que tengan toda una norma, una estructura, gastando fortuna, poniendo personal, para unas víctimas privilegiadas, en contra de una víctima, que le mataron a un hijo, es inmoral, que se entienda bien, no estoy diciendo, estoy defendiendo a los militares, la dictadura militar, de ninguna manera, es un horror eso, y deben tener todo el peso de la ley, ahora bien, tenemos una ley, la ley tiene que ser pareja, no puede haber, nadie privilegiado, ni imputado privilegiado, ni víctima privilegiada, muy bien, Allende. Doctor, muchísimas gracias, muy clara la exposición, muy llana sobre todo, así que, se agradece, con el tema de la práctica, me surgían dos dudas, una, con el tema de esta figura, que se incorpora, del defensor público, de víctimas, cómo sería la relación, y la dinámica, con lo que son los patrocinios, jurídicos, ya sea, gratuitos, o distintos patrocinios, y los defensores, particulares, si se podría dar, una suerte, doble representación, siempre hablando, que esté coordinado, el trabajo, pero es algo, que no me parece, que sería, descabellado, teniendo en cuenta, eso que estaba mencionando, de equilibrar, un poco la balanza, también para el lado, de la víctima, que se la tiene, tampoco escuchada, en la práctica, y la otra, tiene que ver, con el eterno dilema, de, hasta dónde se amplía, los derechos, la víctima, y cuándo constituir, una, una querella, lo menos, en mi experiencia, personal, uno muchas veces, duda, teniendo muchos expedientes, de cuándo, presentar, una querella, porque sucede, no voy a mencionar, el fuero, pero, ante la presencia, de un abogado, querellante, la fiscalía, desaparece, se enfría, el expediente, teniendo, ellos, una batería, de recursos, mucho más amplios, de lo que podría tener, un abogado particular, para defender, los derechos, de una víctima. Bueno, mencionaste dos temas, en uno, que te parece descabellado, yo sirvo, para hablar de descabellado, no era esa, la reverencia, como varios, descabellado, que, la víctima, tenga una representación, y esté el defensor, de víctima, no, son roles, que no se oponen, no se excluyen, el defensor, de víctima, ayuda, ayuda, se agrega, viste, que Daniel Rogero, dijo, no están coordinadas, las defensorías, hay sindicatos, que te defienden, hay por todos lados, que el colegio, también la asistencia, no está unificado, debería estar unificado, debería haber algo, que la gente sepa, a dónde recurrir, que sea más especializada, la ayuda que se le da, así que, eso está bien, respecto a la duda, cuando presentarse, como querellante, yo no tengo ninguna duda, de que debe ser presentado, rápidamente e inmediatamente, está bien lo que decimos del fiscal, porque a veces por ahí, no tienen el mismo rol, yo siempre aconsejo hablar, con el fiscal, hay fiscales muy dados, y otros que no les gusta nada, no importa, hay que ir a verlos, hablar, pedir hablar, con el fiscal, cara a cara, decirle, el fiscal es mi amigo, yo no soy yo enemigo, yo se lo digo siempre, a veces no me cree, pero de verdad, el fiscal es mi abogado, cuando roban a mis hijas, es el fiscal el que defiende, entonces, le digo, mire, yo estoy para ayudarle a usted, y pido que me ayude, porque tiene que ayudar a la víctima, que yo represento, y si no le da pelota, bueno, pedir una entrevista por escrito, que diga que no por escrito, ya estamos hablando de, alguien que no te está ayudando, que no te quiere ni recibir, que lo ponga por escrito, y después pedir medidas directamente, que se corra a vista la fiscalía, usar al tribunal, en el buen sentido, para que aplique la ley, decir, mire, pido el apoyo a la fiscalía, quiero el dictamen, pero no tengo dudas, que hay que presentarse, hay que presentarse, como queréis antes. Bueno, muy bien, yo voy a dejar una reflexión, el abogado, es defensor, y es defensor de los intereses, que se le confían, los intereses pueden ser del imputado, pero también los intereses son de la víctima, y con la misma pasión, el mismo convencimiento, las mismas herramientas, ahora mejor, dotado, el concepto de víctima, que ya ha hecho cambiar el paradigma, en el proceso penal, que mejor que el abogado, al lado de la víctima, para asesorarla, y defenderla, en todos sus derechos. No sé si tengo más preguntas, creo que ya no hay más, si alguien más quiere hacer, una pregunta, no veo que nadie levante la mano, estoy repasando las clalas, son 66 los participantes, bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco al doctor Soto, y al doctor Rollero, que ya no lo tenemos con nosotros, por otra actividad, la presencia, y digamos, la claridez, en las exposiciones, y también a todos los participantes, en las preguntas formuladas, en la atención dispensada, el programa de víctimas, se reúne los miércoles, a las 17 horas, en el Colegio Público de la Abogacía, de la Capital Federal, en el cuarto piso, tenemos una oficina, donde funciona, y Dios mediante, vamos a estar con estas actividades, que ya les anticipé, y también, vamos a trabajar, en estas propuestas, que en el día de hoy, se han deslizado, muchas gracias a todos. Gracias.